Gestores de contraseñas, bueno, como siempre, el disclaimer para que no quede pegado por las dudas. Y las definiciones de Wikipedia siempre, ¿no? Siempre fuentes abiertas, tratamos de usar. Un gestor de contraseñas o administrador de contraseñas es un programa de cómputo, de la computadora, ¿no? Esa traducción de Google Translate, que se utiliza para almacenar una gran cantidad de parejas, usuarios y contraseñas. ¿Podés usar las dos? ¿Podés guardar las dos? Sí. ¿Recomiendo guardar las dos? No. La base de datos donde se guarda esta información es cifrada mediante una única contraseña. Acá tenemos una contra, y ahora se la voy a pasar a explicar también. De forma que el usuario solo tenga que memorizar una clave para acceder a todas las demás. Esto facilita la administración de contraseñas y fomenta que los usuarios escojan claves complejas sin miedo a que no puedan recordar con posterioridad. Bien. ¿Se entendió entonces qué es un gestor de contraseñas? Teóricamente es para hacernos la vida más fácil, porque hoy tenemos la problemática que seguimos usando contraseñas, las computadoras son muy potentes, y no tenemos forma, como humanos, de guardar contraseñas y largas y complejas. Bien. Entonces, vinieron los gestores de contraseñas que nos sirven para guardar contraseñas. ¿Pero qué pasa? Acá hay otro temita. El gestor de contraseña tiene una contraseña, que como ahí decía la definición que estábamos leyendo, la usa para cifrar la base donde se van a guardar todas las contraseñas. Entonces, ahí tenemos una debilidad, que es la que yo comento en el video que reacciono aquí, Paz. ¿Por qué? Porque esa debilidad hace lo siguiente. Si nosotros, o el software que utilizamos para guardar todas nuestras contraseñas, tiene una vulnerabilidad, o utilizamos ese software en alguna máquina que tenga un keylogger, o si es una solución en la nube, no utilizamos un protocolo seguro de transferencia como HBPS, es recomendable que use TLS 1.3, que es un protocolo que nos da seguridad, estamos medio en jaque. ¿Por qué? Porque si te rompen esa única contraseña, que es la que cifra la base donde se guardan todas las contraseñas, está jodido también. Pero acá tenemos un temita, un bonus, digamos. ¿Por qué? Porque acá lo que ustedes pueden hacer es no solamente tener una contraseña segura, y tener cuidado de esa contraseña segura, no escribirla en una computadora con algún tipo de debilidad, o a través de un protocolo inseguro, sino que lo que también pueden hacer es que esa base de datos tenerla sumamente resguardada. Y voy a pasar a explicar por qué también estoy comentando eso. Hoy tenemos un montón de gestores de contraseñas, pero un montón. Algunos de los más conocidos son estos. One Password, Google Password Manager, iCloud de Apple, Microsoft Authentic Editor de Microsoft, Microsoft Buildwarden, Dashlane, LastPass, NordPass, Avira. Los que hacen antivirus también están haciendo Password Manager en Pass. KeepPass, que es el que vamos a ver precisamente hoy la instalación. Eso por acelerarme. Y Keeper, Password Save, Psono, RoboForm. Este es medio raro el nombre, pero bueno. Y Sticky Password, etc. ¿Por qué puse el etcétera? Porque hay casi tantos gestores de contraseñas como palabras en el diccionario, más o menos. Hay un montón. Yo acá puse una lista que son una de las 16 más recomendadas gestores de contraseñas por Sataka. Entonces yo lo que le digo a él es que no se paren a confiar en lo que diga Sataka o lo que diga Vicepa. Tampoco confíen en lo que yo digo porque me puedo estar equivocando. Entonces, ahora el tema es, bueno, investiguen un poco. Ya que saben qué es un gestor de contraseña, busquen los pros y contras de cada gestor de contraseña. Lo primero que deben tener en cuenta para seleccionar un gestor de contraseña es que hay dos grandes tipos, digamos. Tenemos los que son offline y los que son online o en la nube. Pero los que son offline también los pueden hacer en la nube con un pequeño truquito. Pero bueno, vamos a comentar. Los offline es un gestor de contraseña que no necesitan estar conectados a internet y lo van a poder guardar en un pendrive, en su computadora, en su notebook. O también, que acá está el truquito, lo van a poder guardar en su Google Drive. Eso sí, traten de no poner un link público a su Google Drive porque si no van a estar medio cagados. Entonces, ese es el offline. Y el online o el cloud es fácil. La base de datos, en vez de guardarse localmente en nuestra computadora, se guarda en internet. Tiene una contra eso. ¿Por qué? Porque si vos no tenés internet y necesitas un password, estás medio jodido. O por cualquier modo de cosa, en ese momento se te cortó internet, estás en el subte y no podés acceder y necesitas desbloquear algo. O en un avión, que no solo es tener en internet. Entonces, yo por ejemplo, en estas cosas suelo recomendar hoy por hoy el password offline. El gestor de password offline. Acá, bien. Yo porque lo que hago, tengo un cierto conocimiento o una previsión o tengo esa base de datos copiada en un par de lugares. Pero si ustedes no saben mucho, capaz que al principio les conviene tener uno en la nube. También, lo que pueden hacer, y es una buena sugerencia y yo la suelo usar, es tener dos. ¿A qué voy? No repetir las passwords, ¿no? En uno y en otro, obviamente, porque si no, alto boludo, ¿no? Le rompen uno y tienen todas las passwords. Pero, sí tener el de, por ejemplo, el de la nube para las cosas menos críticas y el local para las cosas más críticas. Por ejemplo, si ustedes quieren guardar sus palabras de la wallet de criptomonedas, no lo guarden en la nube. Porque no es algo que sueles acceder usualmente. Entonces, lo guardás online en un keypass guardado en un disco rígido portable o en un pendrive, si quieren. Mejor en un pendrive, no en un disco rígido portable, salvo que sea de estado sólido. Porque como los discos portables suelen ser mecánicos, suelen tener más problemas. Entonces, nada, les recomiendo el de estado sólido. Entonces, nada, pueden utilizar los dos. Entonces, para lo más usual, lo usan en la nube. Y para lo que requieren un poco más de seguridad o es más crítico, lo guardan en, ¿cómo se llama? De forma local. Resumiendo, tenemos los gestores de contraseñas que nos sirven para guardar la barbaridad de contraseñas que tenemos que tener hoy. Porque hoy, por cada uno de los lugares que entramos, tenemos que tener credenciales. Tenemos dos tipos. Los que son en la nube. Que la ventaja es que cualquier cosa que pase está en la nube. Y teóricamente no deberías perderlo. Bueno, salvo que la solución esa se rompa o se rompa la nube o hackee en la nube esa. Que esa sería una de las contras. Y la contra de tenerlo de forma local es que, bueno, podés llegar a perder el archivo. Pero si vos sos lo suficientemente consistente con hacer backup y todo eso, no tendrías mayores problemas. O una de las contras del offline, claramente, es que es offline. Que si capaz no lo llevaste y lo querés acceder, no vas a poder. Y la contra del que es online es justamente que es menos seguro porque está online y estás tercerizando la seguridad o la responsabilidad de resguardar esos datos en la nube. Tengan en cuenta también que al estar en la nube, si ustedes no tienen acceso a internet, como les decía anteriormente, no van a poder acceder a sus passwords si no tienen acceso a internet. Así que, bueno, entiendo que se entendió todo hasta ahora, ¿no? Así que vamos a pasar manos a la obra demo time. Gracias.